... Padres, desde muy niño que agradezco esta guitarra Me hizo feliz jugar con ella noche y día Luego aceité cantando sus clavijas Luego aprendí a tocarla con esmero Y al fin llegó aquel día soñado En que canté frente a todo el mundo Quise entregar para toda la gente Lo humano de mí, lo humano de ti No soy loco, no soy genio No soy héroe, solo soy parte de ti Lo humano que me diste agradezco Y en el futuro ya lo haré crecer Cultívalo en todas tus acciones Y al mundo harás crecer, al mundo harás crecer Padres, les agradezco también ser creador de vida Tener mi hija de nuevo iluminó estos días Con mi guitarra le canté bellas canciones Y está creciendo con el paso del día Y llegará aquel día soñado En que me encuentre frente a mi enemigo Y al descubrir su condición de padre Le abrace por ti, lo humano de mí No soy loco, no soy genio No soy héroe, solo soy parte de ti Lo humano que me diste agradezco Y en el futuro ya lo haré crecer Cultívalo en todas tus acciones Y al mundo harás crecer, al mundo harás crecer Padre, para cuidar a mi hija y mi guitarra Me has sugerido una ametralladora Pues ya me dices que es para defenderme Pero amenazas dejarme sin historia Que no te das cuenta padre, es una trampa Es la cadena sin fin de la violencia Es verdadero, más digno, más humano Luchar por la paz, luchar por la paz No soy loco, no soy genio No soy héroe Padre, si gastas en armamentos No sirves para construir No soy loco, no soy genio No soy héroe Soy tu hijo